Esto viene en voz de Luz Izaquique, a ritmo de bachata, suena así. 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 Contigo para seguir amándonos. Luz Izaquique. Música Luz Izaquique, a ritmo de bachata, suena así. Música 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 Aunque sigo queriendo, y aunque mucho se pasó, y la vida no cambió, si le dio el sentimiento, no da cariño, no da cariño De ignorar como dolía, a saberme acostumbrado, a no tenerte a mi lado, a su absurda agonía Perdón si no te supe amar, yo sé que merecías más, amor es como dulce, solo se vive en una vez Solamente no quiero hacer lo que como agonía, que agonía Y antes la cumbia romántica, y el siempre feliz de mi equipo reguero chavines, ¡vamos! ¡Los amigos! ¡Los amigos! Una mañana especial, queremos saludar a todas las personas que poco a poco se van incorporando por acá A la Junta Directiva, nuestro agradecimiento por la correa de invitación A los paisanos allá en la Unión Americana, ya conectados a través de los distintos medios Hoy los saludamos desde este hermoso lugar, juntamente con la presentación de las damas que ya nos deleitan Seguimos bailando, seguimos disfrutando esta mañana especial Esas sinceras felicitaciones para las damas que integran este grupo Que nos acompañan hoy, acá en la pista de baile, con la música de Franco Así que, muchas felicidades desde la primera hasta la última pareja Dándonos lo mejor ya, iniciando este día especial preparado por todos los amigos Y acá, en el centro de Río Blanco, por Rastut Gracias por la correa de invitación Como siempre, es un honor compartir con todos ustedes nuestra música La chupa y la luna, porque la luna no se da La cumbia es el cañera que se baila solo, vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona Y la baila de Guatemala, la baila de toda la zona La cumbia es el cañera que se baila solo, vamos a bailar la cumbia, porque la cumbia emociona La cumbia suena que se baila con la zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Quiero moverte de esa la pareja más perdida de esta Baneando con las manos arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Una palmadita Una palmadita Una palmadita Una palmadita Y una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita Y una vueltecita Y buen damas y caballeros Amigas, confiteras, guapas Para todos ustedes un abrazo especial De parte de los francos Saludos para la primera pareja Para las femeninas ¡Jumbo! La cumbia suena que irá con la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia suena que irá que se baila con la zona Vamos a bailar la cumbia porque la zona emociona La cumbia suena baila con la cumbia porque la cumbia emociona La cumbia suena que irá que se baila con la zona Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona Vamos a bailar la cumbia emociona Quiero que la cumbia emociona Ay-ya-ya-ya-ya-ya Dónde! Yo que las g Fool respecte emociona Seguimos gozando, seguimos disfrutando en esta hora de la mañana Con este calorcito tan rico que nos acompaña también Al ritmo de la cumbia de los francos Desde occidente del país Totón y Capán Gracias por la invitación, estar aquí en estas tierras Que privilegian dormir, compartir lo mejor De la música para todos ustedes Para todos los vecinos que nos acompañan Todo público presente Y las chicas del convite también deleitándonos Con esos hermosos trajes y pasos que nos han preparado Y ellos también se han preparado hace tiempo Para darle este bonito show para todos nosotros Vamos a continuar de la cumbia De la cumbia especial de los francos ¿Suena esto? No sé qué me pasa, no encuentro mi casa, no encuentro la llave La llave, la llave, la llave, la llave Con esos hermosos trajes y pasitos No sé qué me pasa, no encuentro la llave, la llave, la llave, la llave La llave, la llave, la llave, la llave, ¿dónde está la llave que es? La llave, la llave, la llave, la llave. No sabe, no sabe. La llave, la llave, la llave, la llave, ¿dónde está la llave? No sé qué me pasa, no sé qué me pasa, no encuentro mi casa, no encuentro la llave. No me borracho, no sé qué me pasa, no encuentro mi casa, no encuentro la llave. La llave, la llave, la llave, la llave, ¿dónde está la llave que es? La llave, la llave, la llave, la llave. Cabroso. ¡Rica cumbia! Cabroso. Ok mi gente, muchísimas gracias los amigos Carlitos. Vaz, en Milamores. Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te darás Pídeme en la luna para ir por ella O tal vez prefieras la razón de ella Dime lo que quieras, pero no prefieras Que yo te olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suena su no Pero no me pidas cosas imposibles ¿Cómo olvidarte de ti? Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca suena durar Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Pídeme lo que quieras Pero no me pidas cosas imposibles Pídeme la luna para ir por ella Pídeme si quieres la noche perfecta Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca suena durar Que yo me olvide de ti 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 Saludos muchas gracias Sabroso por cierto Saludos a ellas allá en la cocina Y pues claro los francos vamos a continuar Al estilo que ver ahí está Este tema se llama Reinalda Y vamos con placer Saludos al nuevo integrante de los francos Sabiendo a quien lo tuvimos arriba del escenario Eso Vamos con placer Con mucho cariño Suéltese A la gente de la ley de Aguacatán Amigos de producción de sones Toda la plebada que nos está viendo A través de las diferentes redes sociales Ahora sí se soltaron la barra Con esa moda de las menefandas No dejan nada a la imaginación Y si se agachan Se le miran hasta las bandas Y con la nombre de estrellada reinalda También ella usa su minibanda Y cuando baila compadre del alma Le juro que hasta la lengua se me escanda Yo canto así Reinalda reinalda Y ahorita se tu minibanda Y cuando baila no queda Viva Y usted mira hasta la espalda Pero reinalda reinalda Y ahorita se tu minibanda Y cuando baila se convió Y yo Y usted mira hasta la espalda Y cuando baila se convió Ya que sabes Está tan buena Ahí va Ahí va Ahí va Ahora sí se soltaron la barra Con esa moda de las menefandas No dejan nada a la imaginación Y usted se agachan Se le miran hasta las bandas Y con la nombre de estrellada reinalda También ella usa su minibanda Y cuando baila compadre del alma Y juro que hasta la lengua se me escanda Y yo canto así Reinalda reinalda Y ahorita se tu minibanda Y cuando baila la piedra Y yo Y yo te miran hasta las bandas Yo te miran hasta las bandas Sabor de Mar 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 Le damos corona Te damos la pinta, te quiero licuado, te damos licuado, te quiere descanso, te damos descanso, alguien que en la vida se vive una vez, al cuerpo hay que darle una vida a la red, y vamos a leer es como debe ser, lo que el cuerpo mira y viene con la vida. Música 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 Que la jaiba te va a morder Te va a morder, te va a morder, la jaiba te va a morder, te va a morder, te va a morder, la jaiba te va a morder. En la caiba, 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 en la ca ¡Suscríbete! 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 No, no, no No, 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 no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Vuelve, 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 vuelve mi amor No, 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 no No, 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 no Palabras que se funden como el río y con el mar ¿Quién es él? Es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 Una tiene que aprender a mirarle la cosa Una tiene que aprender a mirarle la cosa No te dejes engañar por amor color de rosa No te dejes engañar por amor color de rosa Que si te quiero te dicen que tú eres todo, te hablo Que eres mi vida, te dicen mi chulería, te hablo Palabras que se funden como el río y con el mar Y dicen es mentiroso ese hombre, es mentiroso 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 Un placer a las Dramas Galerinas en esta tarde especial En un ambiente muy pero muy agradable Para que ustedes vengan a compartir y sonar Justamente con toda la familia A través de Producciones Torres En vivo y a todo el color, eh En un fin de semana quiero bailar En un fin de semana quiero gozar ¡Vamos! 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 Tú eres el baile, eres el vacilar, en el fin de semana, tú eres el gozar Tú eres el baile, eres el vacilar, en el fin de semana, tú eres el gozar Alguien día, alguien día, alguien día, todos juntos alguien día Alguien día, alguien día, alguien día, alguien día ¡Suscríbete al canal! Eso es mi gente, queremos dejar el espacio ahí para nuestro amigo locutor de La Ley de Aguacatán Ya que los francos volverán... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este homenaje al patrón, San Marcos y Evangelista A nuestra guapa bailarina Samira, bienvenida nuevamente en la pista A las princesas de la primera pareja ¡Suscríbete al canal! 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 Dicen que el amor es que te tengo a bravo Es como una sierra, bajos amarillos Y al llegar la noche, la va yo te llaman Y por mal desorden, le traje a la cama Y triqui, y traga, y traga, y triqui Y triqui, y traga, y triqui, y traga, y triqui Y traga, y traga, y triqui Y triqui, y traga, y triqui, y traga, y triqui Dicen que el amor es que te tengo a bravo Dicen que el amor es que te tengo a bravo Dicen que el amor es que te tengo a bravo Y habla del marido, y habla de la mamá Y al llegar la noche, la va yo te llaman Y traga, y triqui, y traga, y triqui Y triqui, y traga, y triqui, y traga, y triqui Y traga, y triqui, y traga, y triqui, y traga Y triqui, y traga, y triqui, y traga, y triqui ¡Woo! Vamos a continuar saludando en esta tarde muy especial A toda la gente bonita que se reporta a través de las redes sociales Para Freddy Felicosa, saludos cordiales También para Juan Pablo Escarante Para Carlitos Sertán también Para Víctor Hernández de León Para Erlinda Caleta también Para Elco Rojas Para mi amigo Pané, el súper guatemalteco Alegri Saludos cordiales por ahí también Para Brandon Putz Y para el exclusivo Eduardo Mejía Vamos a continuar con más Con más sabor de los francos Para mi amigo Charles Unum también Esto suena, y para mi amigo Juan de Los ¡Qué no! Un, 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 un! ¡Duelo! Un, 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 un! Tú me toca, tú me toca, tú me toca Tú me toca, tú me toca Tú me toca, tú me toca, tú me toca 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 Tú me toca, tú me toca